Este viernes vamos a tener inauguraciones con nuestros queridísimos y talentosísimos fotógrafos, gente de aquí, gente que no es de aquí. Ahora nos van a explicar bien una de sus protagonistas y una de las personas que colabora aquí en lo que es la Galería de Arte. Así que bueno, solo, por supuesto, siempre es con entrada libre y gratuita, después la muestra sigue, se puede visitar siempre de lunes a viernes de 8 a 13 y sábados y domingos de 18 a 21. Porque en alguna de las publicaciones salió mal el horario. Sábado y domingo es de 18 a 21 horas. Además, ¿alguna otra actividad que se realice? Sí, este sábado tenemos la gente de La Firulata, con un espectáculo circense, que ya todavía hay algunas entradas, que las pueden adquirir de lunes a viernes de 8 a 13 y una hora antes también del espectáculo. Es a lo que nos tiene acostumbrada con tanta alegría y colorido Agustina Rabolini. Y estamos con una comedia de Oscar Martínez en lo que es el cine, que la gente está fascinada. Y va a estar jueves, domingo, lunes a las 21 horas. Y se llama Yo, mi mujer y mi mujer muerta. Así que se las aconsejo porque la gente que la ha visto sale muy contenta. ¿Como siempre la gente para sacar la entrada viene un rato antes? En lo que es cine, recuerden que no son entradas numeradas, es por orden de llegada y se habilita la etiquetera media hora antes. Y después el domingo, ya en lo que tiene que ver con el aire libre, vamos a hacer nuestro segundo pasaje por el arte. Esta vez pasean las Américas, porque el domingo es el Día de las Américas. Toda ella es la temática, va a haber mucho arte a partir de las 16 horas y para degustar cosas que tienen que ver con el arte culinario de América. Así que los esperamos en el pasaje San Gianni, el domingo 14, a partir de las 16 horas. Si llueve, se reprograma. Y ahora los dejo con los protagonistas de esta. Bueno, quiero aclarar que es una muestra de fotografía sobre retratos. Y me gustaría que el viernes nos encontremos para poder charlar y ver qué recepción tiene la gente y poder discutir qué le produce. Hablamos de retratos porque en realidad me interesa el otro, su mirada, cómo nos interpelamos, cómo nos modificamos, cómo nos terminamos de completar con la intervención del otro. ¿Qué técnicas usaste? En realidad es un proceso casi manual porque trabajé el retrato y mi autorretrato, pero primero lo pasé a fotocopia y en la fotocopia, como me daba altas densidades, coloqué una luz por detrás y de esa superposición que hacía anclaje en la mirada, después yo sacaba la fotografía, que en este caso es la fotografía digital. ¿Cómo se va a llamar la muestra? La muestra se llama Ver Otro Ver, que es un poco un juego de palabras y tiene que ver con eso, que a veces uno miramos pero no vemos. La idea es como profundizar en el otro y hacer hincapié en esta cuestión de la mirada y de conectarnos. ¿Cuánto tiempo hace que estás en la fotografía? En la fotografía hace un montón, hace más de 10 años, más, mucho más. He tenido la suerte de tener una buena muestra, como acá el compañero que me acompaña, que es Pablo Villanueva, que arranqué con él y después, bueno, otra, se nos acerca, acá lo tenemos a Pablo. Y después he hecho taller con Daniel Munchuy, en este momento también estoy con la gente de Colectivo Periferia, que es la que me auspicia en este momento, porque yo soy parte de Colectivo Periferia. Para la gente que no conoce, es un grupo de 32 artistas que tienen que ver con la zona, Chivilcoy, Bragado, Alberbi y con gente de Capital, que tenemos una sala en Capital, donde se hacen exposiciones de estos artistas y de gente invitada. Así que bueno, contenta. Muy contento porque tenemos dos muestras de fotografía interesantísimas, la de Mónica ya estuvo en el Pompeo Boccio y Chivilcoy. Por suerte tuvo la generosidad que la convocamos medio rápido y respondió, no esperábamos otra cosa. Así que en la fotogalería, que está cumpliendo 10 años, una muestra de un fotógrafo mexicano, Adrián Mendieta, que tuvo, aparte de tener una trayectoria increíble, de tener fotos en museo, de ser docente de la Universidad de Veracruz, tuvo la generosidad de mandar las fotos casi exclusivamente para Chacabuco, que después van a terminar en Chivilcoy, ¿no? Es decir, mandó las fotos sin montar, la gente del Museo Pompeo Boccio nos prestó los marcos, porque es un tamaño que no tenemos marcos. Y bueno, ahí está montada, paisajes. Insisto, veo un fotógrafo que tiene una trayectoria increíble y trabaja como se hacía antes, con rollo, digamos, y ahora se le llama analógico. Copia él, su fotografía es blanco y negro. Y a veces uno no dimensiona, estando en una ciudad como Chacabuco, la gente que ha pasado por el espacio. El espacio está cumpliendo 10 años con un montón de colaboradores, que después si me dejás los voy a nombrar, que, bueno, que en forma desinteresada trabajan, te repito, trayendo obras de una jerarquía internacional. Y se ha pasado a los mejores fotógrafos argentinos. Así que, bueno, convocamos para que realmente nos acompañen. ¿Quiénes son esos colaboradores? Bueno, esos colaboradores vienen, obviamente, Mónica, Federico Giovio, Esteban Pérez, Mariela Fernández, Alejandra Giordano, Cecilia Grossi en su momento, Fernanda Verón. Es decir, mucha gente que, bueno, que le puso el hombro, te repito, en forma desinteresada, porque lleva su tiempo. Y, bueno, este es el resultado, ¿no? Una obra que es digna de cualquier museo, ¿no? Insisto que realmente se acerquen, porque las dos muestras son increíbles. ¿La gente la va a poder ver todo un mes o cuánto tiempo? En realidad venimos momentáneamente un poquito desfasados por el requerimiento del espacio de arriba. La de Mónica va a estar un poco menos tiempo. De todas formas, quien no nos pueda acompañar en la inauguración estaría bueno que se acerque en la semana. La de la fotogalería va a tener un cambio en cuanto a cuestiones de costos y otro tipo de cosas que vienen al funcionamiento que va a ser cada dos meses. De todas formas, el tiempo pasa tan rápido que, bueno, invitamos a que se acerquen a la brevedad, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!